¡Adiós, viejo! Espérate, si es bien temprano Yo también quiero que sea de noche Pero cuando, tantito, Dios ¡Saludito, viejana! ¡La que siga, se campeonó! ¿Y dónde está la raza que está pisando? ¿Cómo anda? ¡Adiós, viejo! ¡Arriba las cervezas, señores! ¡Ah, qué bien! Yo lo veo a la luz de arriba y arriba y abajo Ahora sí, ya lo imponemos ¡Salud para gente de Michoacán y Guadalajara! ¡Se llama la Juarecita, José! ¡No te dicen! ¡Saludito, no! ¡Ahí están las huejitas! ¡Hasta! ¡No te dicen! ¡No te dicen! Donde la sierra tan sola y tan triste está O albidajes que era Que al cabo un favor de los pies Se hace volverme a amar Y en una ciudad de arena Reencontré que una castrina Por un papel tan sencora Puse las trenzas cortadas Y las ojeras florales Y las uñas de color Y las rojas Y las penillas Y las aguas A las rodillas Tal vez sea por la calor Porque mi amor es hombre Pero donde el correte Me la ve por maledad Me da besos y adornos Arrozos, morderones Y a veces me hace llorar Y ella también a veces llorar Y ella también se le coja Pero se vuelve a petar Y ahora sí Y ahora sí Mi parejero Escuches este ranchero Que viene para llorar Porque enamores hay mucho Y ella se la creció por no Y ella no me sopa Y ella no me sopa Pues ahí está Salgo para mi compadre José, ¿qué tienes? Ando un medio marido Centenario otra vez Ya la tocamos ¿Para qué? Son de los aguacates Verbo le están pidiendo Antes de que supongan Bravos estos hombres Ahí están pues Sale ahí para el señor A Nubuas ¿Dónde anda el diosón? Aguante viejo Aguante viejo Aguante viejo No suponga Bravos Porque ya le compro así con algunas Aguante Aguante Ok A vosotros con música Muchos chilenos También ya no toqué Un problema Ahorita le echamos todo Aguante Hay tiempo de soja Aguante Aguante Vamos a conocer A los que vienen llegando Bienvenidos A la cerveza Muchachos Abrivan las cervezas Y pásenlas muy bonitas ¿Qué? La tarde es ustedes Así que disfrútenla 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 Y pásenlas chicos Aguante 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 Para la boyodomía Diez Compares O no Roca Una raza La nena Conoqué Conoqué Abrivan Aguante Aguante A lo Saladera, Saladera, Saladera Saladera, Saladera, Saladera Saladera, Saladera Saladera, Saladera, Saladera Saladera, Saladera, Saladera Saladera, Saladera, Saladera 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 Arriba las mujeres solteras, bailadoras y bien cabronas Arriba las cervejas Arriba las cervejas Arriba las cervejas Bueno, en el tato Es el tato Por los pelados Por los pelados Miren, se los bailan a Dios como Arriba las cervejas Casi un abrazo Arriba as Geron ¡Chapolín! ¡Estamos con el chapolín más grande que ahora la toma! ¡Suscríbete al canal! 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 En lo que nos descansamos un rato y nos saludamos también Aprovechamos para saludarles ahí abajo ¡Saludos muchachos! ¡Ánimo Antonio! ¡Saludos Diego! ¡A todos los Antonio! ¿Quién está cumpliendo años hoy? ¡Que levante la mano! ¿Quién cumple años hoy muchachos? Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades Un abrazo muy grande Quiero mandar un abrazo muy grande para mi nene A mi chapado A mi chapado Ha cumplido años hoy Un abrazo muy grande Nos vamos con música dice Marco Antonio ¡Qué sinónimo compadre! ¡Saludos hijo! ¡Felicidad! ¡Vamos arriba! Quiero ver las manos arriba Quiero ver las manos arriba Quiero ver las manos arriba ¡Arriba! 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 ¡ ¡Adiós! confini ¡Bázzalo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!